Las piedras jamás Entra la misma a telemundopr.com Y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar la próxima ronda? Usted decide Lejano o cercano No lo quiero, no Oye, si eres de aquí Sabes que diciembre sabe a cuerito y pernil Por eso Puerto Rico es la capital de la Navidad Porque entre parrandas, luces prendidas y postres de coco Nuestro sabor se celebra como en ningún lado Encuentra el pernil fresco Y todo lo que necesitas para celebrar con los precios bajos Que solo consigues en Walmart Yo voy a una pausa pero vengo ya Este es Puerto Rico Gana que estamos en vivo Vamos arriba Puerto Rico Gana, Gana Puerto Rico Gana Con Alex DJ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!